Bueno, sí, partido muy especial para mí, no es la primera vez que me enfrento a la Real y siempre digo lo mismo, pero es que es así, al final me cría llena en la cantera de la Real Sociedad y deportivamente yo creo que la Real me ha dado todo y por eso y por toda la gente que viene y por muchas cosas más, pues partido muy especial. Y aparte de eso, pues es un partido difícil, la Real llegan en un muy buen momento, pero bueno, yo creo que nosotros también tenemos argumentos para enfrentarnos a ellos y yo creo que será un partido bonito. Bueno, siendo sinceros, al principio de la temporada los objetivos, los nuestros no por lo menos, y yo creo que los de la Real tampoco eran la de entrar en Champions o la entrada en Europa, pero bueno, esto significa que en el fútbol al final, bueno, aparte de los presupuestos y de muchas cosas que se hablan, aquí al final el que gana suma los puntos y el que suma los puntos, pues se pone arriba. Hombre, yo creo que decisivo, definitivo no es, pero sí es muy, muy, muy importante. Al final, bueno, sí es verdad que si nosotros conseguimos ganar este partido, pues es un paso muy firme hacia el objetivo de entrarnos en Europa. Bueno, definitivo no, porque todavía quedaría más partidos, pero sí es muy, muy importante.